Claro, ahora que estamos todavía con el tema de la pandemia a nivel internacional, bueno, la OMS pues se ha recomendado utilizar alcohol al 70%. Entonces todos en casa normalmente estamos utilizando alcohol, por ejemplo si vamos a hacer 100 mililitros, pues utilizamos 70 mililitros de alcohol y 30 mililitros de agua destilada. Esa es la manera como la OMS está recomendando que nosotros podamos utilizar el alcohol para desinfectarnos las manos cada vez que estamos saliendo. O bueno, desinfectar algunos ambientes también, o también por ejemplo el carro o qué sé yo. Entonces hoy día, tanto que ustedes me han estado pidiendo, oye, ¿sabes qué? Ya me cansé del olor del alcohol. ¿Puedes darme alguna receta donde podamos incluir aromas y que definitivamente también la piel no me la seque tanto? Pues eso es lo que les he traído hoy día. Les estoy trayendo un alcohol desinfectante para las manos, pero con aromas y aloe vera. No se lo pueden perder. Soy Pamela Ruiz y bienvenidos al Instituto de Aromaterapia. Entonces miren, ustedes van a hacer casi lo mismo, solamente que vamos a hacer algunas variaciones. Entonces, por ejemplo, yo ya lo voy a hacer directamente al envase, que es de 120 mililitros. Yo ya he hecho las cantidades. Es súper sencillo. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar el 70% de alcohol. Este envase de 120, el 70%, más o menos 84, me parece. Entonces, vamos a colocar directamente el alcohol. ¿Ok? Acá. Ustedes colocan, por ejemplo, de su envase, que como les estaba comentando, calculan el 70%, ese es el alcohol. Yo utilizo normalmente un alcohol de perfumería que es más fino, que es el que se utiliza, pues, para, como les estaba diciendo, para hacer los perfumes. Entonces, para, cuando nosotros queremos ponerle aroma, ¿ok?, lo primero que tenemos que hacer es, al alcohol le echamos los aceites esenciales. ¿Por qué utilizamos aceites esenciales? Porque tienen los principios activos antibacteriales. Hoy día vamos a utilizar limón y menta. Entonces, en este caso de limón, vamos a utilizar, ahí está, 1.5 gramos, que serían más o menos el 30 gotas. Entonces, por ejemplo, para 120 mililitros, el 2.5% de lo que yo voy a utilizar en el volumen total van a ser de aceites esenciales. En este caso, el 2.5% de 120 serían 3 mililitros. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer 100 mililitros de este alcohol desinfectante, entonces, por ejemplo, para 100 mililitros se utilizarían 70 mililitros de alcohol, 30 mililitros de agua y 2.5 mililitros de aceites esenciales. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces, le echamos primero el limón y ahora le vamos a echar la menta, igual, 1.5 gramos. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de, técnicamente, un mililitro son 20 gotas. Entonces, 1.5 mililitros serían 30 gotas. Entonces, esas serían las recomendaciones. Primero el alcohol, luego le echa los aceites esenciales, lo mueve. Y ahora el resto, o sea, el 30%, le van a echar 50-50%, ese 30%, mitad agua destilada y mitad aloe vera. Entonces, eso van a permitir de que quede más suave, que pueda cuidar sus manos. Entonces, le estoy echando el agua y ahora el aloe vera. Entonces, como yo ya había calculado, como yo ya había calculado el pomo, entonces ya me salió exacto. ¿Ok? Bueno, en este caso le he puesto un tip-top, pero si ustedes también pueden querer algún atomizador, también se coloca, ¿no? Entonces, y listo. Les va a quedar mucho más suave y aromático. ¿Qué más? Por supuesto, acuérdense de que, claro, tanto que nos estamos lavando las manos, que nos estamos colocando alcohol. Por eso, esto es muy interesante. O sea, ya le estás colocando aloe vera, que te va a ayudar a hidratar tu mano y a cuidarla. Pero recuerden que estamos retirando demasiado la capa grasosa de las manos. Entonces, se pueden agrietar, se pueden poner secas. Entonces, yo les puedo dar dos recomendaciones. Utilizar un jabón de crema, un jabón cremoso, o tal vez utilizar más crema de lo normal en la noche, sobre todo en la mañana y en la noche. Pueden utilizar un poquito de crema para poder tener más suave las manos. Esta es una alternativa realmente deliciosa. Espero que lo apruebe y que, de todo caso, me envíen sus comentarios. Nos vemos. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!